Una pelota que viene buscando Cerritos por el sector izquierdo, en tres cuartos de terreno, tratan de escapar, cierra bien el camino Peñarol por intermedio de Giovanni González, sacó la pelota, recupera otra vez Jonathan Rodríguez, se va Cerritos pero la saca Peñarol, un taco por parte de Gaitán que regala la pelota, la busca Trindade, la sacó Cerritos por la izquierda, Maxi Silvera que va hacia pronta, va a arrematar, tiró gol, golazo, golazo de Maxi Silvera, una pelota que regaló Gaitán y Maxi Silvera de la puerta del área sacó un disparo cruzado al minuto del partido, tremendo zapatazo de Maxi Silvera, golazo, golazo, la puso en el ángulo, una pelota tontamente regalada por Gaitán de taco y ahí nace todo Bujian. Exactamente, ahí nace lo que es jugar sin mirar, lo primero que hizo Gaitán fue tirar un taco donde no había nadie, allí el jugador de Cerrito, el más peligroso que tienen, le abrieron la pelota, enganchó hacia el medio, le pegó fuerte de derecha al palo izquierdo y 1 a 0 se pone Cerrito. No podemos cometer estos errores en la salida del área. Horner que va a tomar Peñarol, ya se recupera el guardameta de Cerrito, ahí está para tomar la pelota Nicolás Gaitán de Zurda, Tavarios a buscar el golpe de cabeza, vamos Peñarol. Partido 1 a 0 para Cerrito, gol convertido por Silvera, un golazo realmente, ahí va Gaitán con el córner, vamos Peñarol, viene el Nico, centro, cabezazo, goooooool. Gol de Peñarol, Ventancur, gol de Peñarol, Ventancur, el golpe de cabeza, el primer palo y apareció Rubén Ventancur a los 14 minutos para poner el empate. Pelota al primer palo y Ventancur notable, puso el cabezazo, lo empata Peñarol. Ahora sí, vamos Peñarol, 1 a 1 lo empató Ventancur, Buhi. Mirá lo que salió de aquel centro de Carlos Rodríguez, obviamente con la pelota que después había tocado el arquero, el centro, el pije de Ventancur al primer palo, moviéndose muy bien dentro del área para ganar de arriba y poner el 1 a 1. Y ojalá sea el primero de muchos de Ventancur. Se va a perder afuera la pelota, es lateral correspondiente al conjunto, al Uri Verde otra vez de espaldas donde están los hinchas carboneros, 1 a 1. Silbera el primero, Ventancur la empató, pelota por el medio, vamos Peñarol. Cabezazo viene por intermedio de Gary que juega para Trindade. Trindade para Gary, Gary para Carlos Rodríguez, viene sacando la pelota Peñarol. Ahí está otra vez el conjunto del equipo Aurinegro, pelota por derecha, se va Peñarol. Va a venir el remate al medio, la busca otra vez Canovio, la van a sacar. Recoge nuevamente el equipo de Peñarol por intermedio de Carlos Rodríguez. A Rubén le pido que le mande los mensajes a Bujiano porque yo no lo pudo leer. Pelota para Canovio, Canovio que va, rebota la pelota, pelea Canovio otra vez por el medio. Gana bien Agustín, vamos Agustín. Canovio que va para la Quintana, bien. La Quintana va, centro, Ventancur, ay que no pudo llegar, la para Ventancur. No salió, va para Ramos, centro, rebota, quitado, quedó para Ventancur. Ventancur, le va a pegar, ¡gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Ventancur! Ahí lo tenés a Ventancur. Apareció dos porotos, uno atrás del otro. Apareció como el sincha porotos, Ventancur. Y a los 17 minutos lo da vuelta al mancha. Peñarol dos. Cerrito uno. Ventancur de Zurda. Apareció el jugador que fue a buscar, Peñarol. Y está dando resultados hoy. Encendido, buscando el rebote. Primero no la dejó salir. Después le tocó a Ramos, vino el centro, agarró el rebote. Terminó pateando de Zurda, cruzado para poner lo que es el 2-1. Pues en un rápido partido que Peñarol da vuelta, Gaitán pidió el cambio. Fútbol a lo Peñarol en Radio 10-10 AM. El manguera acá en Reyes, Miguelistia. El córner que va a tomar Perujo. ¡Un puntazo de vez en cuando, muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Le va a pegar Perujo! Sobre el arco del Río de la Plata en la tribuna principal. ¡Le va a pegar la pelota Cerrito! 44, el primer tiempo. Viene el córner, alto, pasado. Rechaza la pelota como puede Peñarol. La corre Canovio. Allá va a buscarla también. Amondarain saca Canovio, rebota. Recupera Peñarol por Gio. Gio para Agustín. Corre Agustín Canovio. Soltó para la Quintana. Largala para Zeppellini. Va la Quintana. La Quintana va. La Quintana ahora sí. Bentancur. Ahí va de Zurda. ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Peñarol, Bentancur. Tremendo contragolpe. Menos mal que la Quintana no me hizo caso. Jugó la pelota notable para Bentancur. Este de Zurda pone el tercero de Peñarol y el tercero de su cosecha. ¡Qué noche, Bentancur! ¡Qué noche, Rubén! ¡Vamos, Peñarol! ¡Peñarol 3! Cerrito 1. Tres minutos se adicionan como los tres goles de Bentancur en la noche del Francini. Y se lleva la pelota merecidamente porque además una jugada que sale del fondo con el toque de Canovio que recupera sobre el costado y alarga para Gio que pone rápidamente la pelota hacia adelante. Bien, la Quintana. No le hizo caso a usted. Me hizo caso a mí. Que le dije que siguiera. Siguió. Abrió la pelota en el momento justo. Bien, el pibe. Porque de atrás llegaba Bentancur. Acomodándose para colocar la pelota. La esperó cruzada. Se la tiró al primer palo. Golazo de Peñarol para el 3-1. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM.